Los colonos no han presentado exigencia por el mantenimiento de la obra encontrada sobre la calle Nicolás Bravo y Bonfil, señaló el director de Agua Potable y Alcantarillado, Jaime Peña Ramos. Bueno, sí, efectivamente no hemos tenido, bueno, pues de hace ya un buen rato, pues la exigencia de un grupo de colonos de aquí de la calle Nicolás Bravo, entre Muro Boulevard y la calle Bonfil. Ahí nosotros a principios de año hicimos trabajos de mantenimiento a una línea que se encontraba colapsada y cambiamos aproximadamente 15 metros de tubería. Posteriormente cambiamos otros 10 metros más, pero bueno, con el tiempo volvió a tener problemas este drenaje. Nosotros le llamamos drenaje caído. El drenaje caído tiene una profundidad de 5 metros, por lo que dijo que su personal, a falta de equipo, no puede trabajar en esta zona. El personal que yo tengo, bueno, pues ya no tenemos la capacidad de meternos a hacer esta reparación porque es demasiado hondo para arriesgar la vida del personal. Necesitamos equipo especial para poder proteger a los trabajadores. Comentó que han enviado mantenimiento para este drenaje desde hace 4 a 5 meses, puesto que fue un compromiso con los colonos. Andamos el camión Váctor, descargamos la línea de drenaje y es lo que hemos estado haciendo casi del diario. En algunas ocasiones que el Váctor lo hemos tenido que mover a otros lugares donde tenemos problemas. Bueno, tenemos instalada una bomba lodera en la parte de acá atrás del pozo, que es la calle Bonfil. Si ustedes dan la vuelta en este momento, ahí está trabajando la bomba. ¿Qué es lo que hace la bomba? Bajar el drenaje, pues para que ellos puedan estar trabajando su drenaje toda la mañana, hasta las 3 de la tarde que ya nosotros pues terminamos nuestras actividades. Indicó que la reparación del drenaje tiene un valor de 600 mil pesos aproximadamente. Mientras tanto, tratan de darle continuidad al mantenimiento en lo que esperan por parte del Fondem los recursos para su conclusión. Pues estamos terminando el trienio y bueno, pues el comentario es que en la administración ya no tenemos un recurso de 600 mil pesos, que vale aproximadamente la reparación de ese drenaje. Tuvimos la oportunidad a través de nuestro presidente municipal de priorizar a tres actividades por el Fondem, ahora que tuvimos las lluvias y bueno, una de las prioridades que están dentro de ese proyecto es precisamente lo de la Nicolás Bravo. Con imágenes de César Aparicio, informo para GM Noticias, Cecilia Ordóñez.